Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a la tercera o cuart, creo que es la tercera arma de oro chavales Aquí tenemos la KN, si no recuerdo mal como se llama, KN57 chicos, un arma que bueno ya creo que no se cuando voy a subir este video Pero supongo que tengo grabado otro video con este arma, hablando muy bien de este arma Y aquí os voy a mostrar chavales, esta arma de oro chavales, como por supuesto este video estaréis viendo cuando hemos terminado El directo de Call of Duty Black Ops 4, que obviamente espero que os guste, que os hayáis divertido un montón chicos Y nada, que apoyéis mucho los videos, que yo me alegro un montón que os guste y disfrutéis con los videos Que para eso están chavales, ahí he visto uno, he visto uno y aquí hay otro creo ¿Dónde está el pavo que me ha disparado antes tío? Ahí está, madre mía estaba campeando en serio de verdad De verdad, bueno chicos, accesorios que les tengo puesto, casi los mismos que los anteriores del video anterior Lo que pasa que digo, voy a grabarlos ya porque tengo que grabarlos, tengo que grabarlos Tienen que aparecer por aquí seguro tío, es que seguro macho, efectivamente Efectivamente tío, es que se sabía, se sabía que estaban por aquí compañero ¿Está campeando un poco? Eh, sí, un poco la verdad, para que no nos vamos a engañar He estado campeando un poco pero es que la situación lo requería la verdad La situación lo requería y este hombre va a morir, efectivamente, muy bien Y creo que por aquí hay otro, si no recuerdo mal, voy a tirar esta mierda Que vaya dando por culo por ahí Y continuos para bingo chavales, continuos para bingo skin y nadie, ¿no? Y aquí tampoco Vale, que yo sepa que no nos rusen bastante fuerte, aquí acaban de morir mi compañero Pobrecillo él, está ahí Está ahí tío, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Cuidado que tenéis, cuidado, cuidado Que me tiran piña, me tiran de todo El cabrón me tira de todo ¡Ahí está! ¡Mátalo! Mierda tío, no lo mata No lo mata mi compañero Oye, mis compañeros no lo ven, tío, a ese hombre O no sé qué polla pasa por ahí, ¿sabes? Mi compañero no sé qué coño pasaba Que no nos estaban viendo o algo, tío No entiendo por qué Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Por cierto, estamos en el mapa de Jungle Supongo que ya sabréis todo el mundo cuál es este mapa Ya sabéis, mapas rematerializados de Call of Duty Hostia, coño ¿Y este hombre? ¿Y ese hombrecillo? Madre mía, si es que este arma va muy bien, tío La gente que no le gusta este arma Vamos, no tiene ni puta idea del juego, ¿sabes? Porque este arma me encanta, tío Me va muy bien Y bueno, en este caso le hemos puesto una mira a Loe Para ver cómo va Y también va muy bien, ¿eh? Hay que decir las cosas como claramente que hay que decirlas Y va súper, súper bien Aquí ni nadie Están en la piedra todo el mundo, creo, ¿no? Sí, están todos por allí Vale, vamos a intentar que no nos revienten tanto Ahí hay uno ¡Ay, mira! Ahí había otro Y por mi derecha, creo, si no recuerdo mal He visto por el mapa que había otro Vale, aquí hay uno que está campeando Se acaban de sacar un helicóptero, mis compañeros Eso me congratula bastante Este hombre va a morir Me acaban de decir Estaba agachado, tío ¿Coño? Estaba agachado, pero bueno Y bueno, chicos Este mapa, ya sabéis This is the jungle, ¿no? Como siempre digo El This is the jungle Que, bueno, pues yo creo que es súper mítico Este mapa de Black Ops 1 El cual, obviamente, también traeré Black Ops 1 al canal Que yo sé que os gusta Y los Call of Duty antiguos Os los apoyáis un montonazo Y yo me alegro un montón Que os guste Y que os alegre un montón La verdad Hasta aquí Bueno, tío, en serio Con el cuchillo, el cabrón, tío Qué suerte ha tenido ese hombre Con el cuchillo, chaval Qué puta suerte ha tenido Ese hombre con el cuchillo Creo que en la Piedra hay gente, creo Efectivamente Uf, madre mía Qué cuatfis, chaval Qué cuatfis acaba de sacar, tú Eh, no sé si van a venirme Por la pala Voy a ir por aquí A ver si veo a alguien Y lo mato Y lo puedo matar rápido, ¿sabes? Sería todo un placer verlo Me estoy viendo en todo el respaldo Efectivamente, aquí hay uno Y aquí hay otro ¡Oh! Usted diría un sensor o algo Seguro, eh Pero seguro ¿Cuánto voy? 16, 5 Bueno, tampoco vi tan mal, la verdad Tampoco, tampoco vi matar mal Está vivo, eh Perfecto, está muerto Está vivo, pero no En verdad está muerto Vale Recargamos esto Por la pala Ahí viene por la pala Vale Cargador Eh, tengo un cargador ampliado, chicos ¿Por qué? Porque Lo necesito La verdad Es un cargador Que dispara Eh, que recarga más rápido La verdad Y creo que es Eh, no, ampliado no es Creo Creo que nos ha ampliado Ahora después No os preocupéis Que después enseñaré Lo que vienen siendo Los asesorios que llevo En el arma Especialmente Para que veáis ¿Dónde están la gente, tío? No lo veo Me da un coraje Que me tienen Radares anti Antirradar de esto, tío La ¿Cómo se llama? Coño, no me sale Los Los UAU de respuesta, tío Lo odio, eh De verdad Os lo digo de verdad Que los odio un montón Ese hombre no sé Qué está haciendo por ahí Pero bueno Yo lo mato Y creo que por aquí Hay más gente Creo Ese me está viendo Aquí creo que en la piedra Hay uno, creo Creo que sí Mi compañero está por aquí Si está mi compañero aquí Vale, está aquí Mira, esto Me ha tirado el capullo Este, esto Que sigue campeando ahí, tío Qué cerdo, chaval Qué puto cerdo El PAO de la puta piedra, tío Es acojonante Cómo campea, eh Es flipante La peña como campea A ver si se asoma un poquito Asomate, asomate, asomate Está ahí Estás ahí Estás ahí Guay, me revienta, tío En serio Qué asco de gente, tío La peña como campea Me da muchísimo coraje Y más en este juego Que la vida Hay por dos vidas Por así decirlo La tienen más vida Los jugadores Y... Pero, tío, no veas, eh Os lo digo de verdad Da un poquito de sida Que la gente me juega, sí Pero, oye Cada uno juega como Como que hay tal Lo que pasa es que yo no veo Que se divierten tanto jugando Ay, qué lástima Lo he podido matar, tío Lo he podido matar ese hombre, tío Faltan nada No sacan ni de especialista, tío Este mapa, la verdad Que tampoco he de decir Que este mapa sea Para mucho especialista Bueno, tú en serio Me mata, tío Me tiene que estropear La puta partida Faltándome No podía quedar 22 9, sinceramente No, no Tenía que quedar 22 11 O 10, perdón Vale, mi compas Este metro por aquí Falla Oye, faltan dos, tío Por morirse Yo no digo nada Y lo digo todo Hay uno Vale, la he matado Mi compas Tiene que seguir por aquí Coño Perfecto Ha venido Pero se ha comido Lo que viene siendo Un carajo El del cuchillo, tío El del cuchillo Bueno, ese ha caído 28-7 Bueno, y se hace la última La mejor Ah, la que me ha matado A mí también Ese que se lo carga Yo disparándole Y no le ha dado Ninguna bala Es acojonante Pero bueno Ahora chicos No os preocupéis Que aquí va a finalizar el vídeo Pero antes Voy a enseñaros la clase La cual Para que veáis Aunque bueno En el vídeo que siga Que haya subido Siguiente Sobre este arma Hablaré muy bien De este arma Os explicaré cositas Sobre este arma Por eso no he estado Explicando tanto Sobre este arma Porque bueno Pues lo dicho chavales Ya he hecho el vídeo Hablando de este arma ¿Vale? Por cierto Soy nivel casi 48 Pero bueno Me voy a salir de aquí Me voy a meter en esta clase La tenéis aquí chicos Esta es la clase Aquí la tenéis de oro Por si acaso No lo sabía O lo que sea Tenéis la mira LOE ¿Vale? También la podéis poner La mira REF si queréis A Eculata Para mí es esencial Cargadores ampliados Y empuñadores Chicos Aquí tenéis este arma Tan bonita La verdad Que es muy bonita La verdad Le queda muy bien El color oro El camuflaje oro Y nada chicos Espero que hayáis todo De verdad Que votéis el vídeo Comentadme Que os ha parecido Y por supuesto Compartid los vídeos chicos A vuestros amiguetes Tengo puesto el gorro Porque tengo muchísimo frío Hace un montón de frío Y la verdad Que no estoy acostumbrado Mucho al frío La verdad Así que chicos De verdad Gracias por ver Otro vídeo más ¿Qué iba a decir? Ah bueno Tranquilos Que habrá Un especial Halloween ¿Vale? Supongo que lo habré dicho Ya lo diré En el En el directo Lo diré varias veces Habrá un pequeño especial Halloween A ver si os gusta Lo que os traigo Tengo algo pensado Y nada chicos De verdad Gracias por ver Otro nuevo vídeo Y nos vemos por supuesto El martes que viene Que tocará Cada vídeo antiguo Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Besos Lrisar ¡Gracias! espués